¿Qué debo hacer cuando me llevo mi planta a mi casa de flor de Pascua? ¿Le debo de quitar la red? ¿La debo de trasplantar? Os lo contamos. Pues mirad, yo aconsejo que esta red no se la quitéis. ¿Por qué? Porque la brastia, ya sabéis, de la flor de Pascua es muy blandita y en nuestras casas vamos a andar con ella, que ahora la pongo aquí, que ahora la pongo allá y es mejor porque tampoco se ve la planta tan fea con la red. De quitársela. ¿Debo trasplantar la planta? Tampoco. Tampoco debéis de trasplantar la planta porque esta planta ya está floreciendo, tiene tierra suficiente para seguir su floración y es mejor no tocarla. La vais a aportar más humedad de la cuenta y se os puede fastidiar la planta. ¿Cuándo si me aguanta la planta, debo de trasplantarla? Pues yo aconsejo trasplantarla de abril en adelante, ya cuando la planta esté agotada de floración y de todo, trasplantarla. Así que os estoy resolviendo muchos comentarios que me ponéis por aquí. ¿Qué debo hacer con la red? Dejársela. El que se la quiera quitar, que se la quite, claro está. Pero yo no se la quitaría, ¿eh? Fijaros qué color más estupendo tiene la flor de Pascua. Cómo adornan vuestras casas, ¿eh? Cómo adornan vuestras casas. Seguir bien los consejos que voy dando todos los lunes y os aguanta con toda seguridad la planta. Bueno, pues nada, sigo resolviendo vuestros problemas y vuestras dudas. Un saludo amigos y ¡Arriba la agricultura!